Informándole a la audiencia de Telesur, bien temprano en la mañana, hora americana, que Argentina apuesta por la aplicación de políticas orientadas a la biotecnología para enfrentar el hambre en el mundo. Se trata de un desafío que busca aumentar la seguridad y la producción alimenticia. Frente a un panorama de crisis internacional, el Ministerio de Agricultura en Argentina apuesta a solucionar los problemas de escasez alimenticia a través de un programa de agricultura inteligente. Tiene un plan estratégico agroalimentario y agroindustrial que plantea metas de aquí al 2020 y entre ellas está a incrementar en un 60% la producción de agroalimentos en general. Pero obviamente la superficie dedicada a la agricultura, el uso de riego, no puede incrementarse en un 60%. De algún lado tiene que salir una mayor productividad intrínseca de los cultivos y de la producción agropecuaria en general. Desde la cartera y la FAO coinciden en que la inseguridad alimentaria en el mundo no se trata de un problema de precios, sino que debe ser resuelto con mayor producción. Los problemas que pueden haberse visto en los años recientes son problemas agudos que se han relacionado con inestabilidad de los precios, pero que a largo plazo son cuestiones políticas, sociales que tendrían arreglos. Lo que debemos trabajar para tener una solución a largo plazo es en incrementar la productividad. La soja, el maíz y el algodón son algunos de los cultivos que se modifican genéticamente en el país para el consumo interno y externo. Ellos conservan las mismas propiedades que los productos convencionales. Son tan seguros como los alimentos convencionales. Estamos hablando de aquellos que pasaron por un sistema regulatorio que evalúe la seguridad y que evalúe que hay ausencias de alergenos y de toxicidad en los productos transgénicos. El uso y la incorporación de las nuevas tecnologías aportan mayor rendimiento en los cultivos, seguridad alimentaria y una agricultura más sostenible. Argentina es el tercer país del mundo en desarrollar la biotecnología. Una posición que le permite incrementar su productividad y competitividad en el sector agroindustrial. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.